Dice doña Susana desde Argentina, lo que habíamos mencionado al inicio, todos los niños y grandes pueden recibir la Santa Cena o la Cena del Señor como también se le llama a Pastor Juan Carlos, ¿qué opina? Que no, no todos los niños y todos los grandes. Así es, pero no es ni lo pensó así de un solo. No, es que no todos lo pueden. Pablo lo... Con vaselina. En primer lugar, Pablo lo refiere, lo circunscriba a la iglesia, ¿verdad? No está hablando de la gente de afuera. Y luego, a la gente de la iglesia en 1 Corintios 11... Bueno, que doña Susana está pensando en el contexto de la iglesia, obviamente. Pero si llegaron a la iglesia, no son miembros de la iglesia, no son convertidos, no pueden tomar la cena. Pablo dice en el versículo 28, después de explicar que recibió del Señor este mandamiento, etc., versículo 28, dice... Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, tendría que ser un creyente y luego tiene que ser este autoexamen, esta introspección. Entiendo lo que está pasando, sé lo que voy a disfrutar, los beneficios de su cuerpo. En la cruz dado por mí y su sangre ramada por mí. Y el anuncio de que cada vez que como esto, anuncio su muerte hasta que él venga. Si yo entiendo esto, entonces pruebe. Tome la cena así. Disfrute la suya bendición. ¿A qué edad puede un ser humano hacer eso? Esa es la parte que yo no puedo decirle. O sea, yo no puedo decirle. Porque yo sé que hay una capacidad que no se ha desarrollado a cierta edad. Tiene que estar bautizado para tomarla. En la iglesia antigua tiene que estar bautizado porque... En la suya, en la suya. En la mía no. Por eso iba antigua. Tiene que ser creyente. O sea, para mí el requisito es que sea un discípulo. Porque sea creyente bautista, creyente pentecostal. No importa, creyente en Cristo Jesús, aunque se congregue donde se congregue. Si ese día llegó a la iglesia y se está dando la cena, es la cena de los discípulos. O sea, no es mía, yo no la estoy repartiendo, es del Señor. Pero la persona sí tiene que saber lo que está haciendo. Y ahí es donde ya el juicio moral debe haberlo desarrollado. Entonces yo creo que un niño, de cierta edad, no ha desarrollado ese juicio moral. O aún no se ha convertido todavía. Usted, Juan Alias, se va a contar la historia de que él, chiquitito, ¿verdad? Que recibió al Señor y todo. Que a la maestra no le creyó, ni a nosotros tampoco. Bueno, pero eso fue, ¿cuántos años tenía? ¿Ocho? Como, sí, tal vez, ocho, ocho. ¿Ya ni se acuerda? Siete, es que... Me acuerdo yo, no me acuerdo usted. Bueno, ocho tenía. Porque en el testimonio se ha dicho que son ocho. Imagínese, ocho años. Yo a los ocho años, yo no estaba en el Señor, ¿verdad? Yo llegué hasta los dieciséis. Con conciencia, ¿qué hizo eso? ¿Pero significa que los siete años previos, Jesús no estaba en su corazón? ¿O tal vez usted decía...? Es que eso es aparte. Es como bautizarse. O sea, no se puede bautizar antes porque no sabe lo que está haciendo. No puede tomar la cena porque no sabe lo que está haciendo. O sea, significa que no era hijo de Dios. Puede haber sido hijo de Dios. Los beneficios de la expresión se le aplican a Él. Pero, ¿cómo se va a bautizar a alguien que no sabe lo que está haciendo? Cuando Jesús dijo, vayan, háganos discípulos y bauticen. Entonces, es igual en esto. La cena tiene que tomar la gente consciente. Y ahí es donde yo lo dejo en cada familia, que lo hable con sus hijos, que le expliquen. Vea, papito. Yo le digo, si usted cree que su hijo, de edad tal, pueda tomar la cena, explíquele bien. Pero esa es responsabilidad suya, no mía. O sea, la mía es explicarle lo que... La advertencia bíblica y ya se sabe. Si llega esa familia a su iglesia y usted ve que al niño le van a repartir, ¿qué va a decirte? No, no, no. A él no le den. Es que yo no me firmo de quién le dañe, a quién no le dan. Yo vuelvo a ver, hago como aquel, cierro mis ojos. Yo vuelvo a ver para otro lado. Yo sigo haciendo lo mío y que cada uno... Es que antes en iglesias sí hacían eso, ¿verdad? A este no le dejen. Bueno, antes si usted estaba atrasado con diezmos y ofrendas, en algunas iglesias le boicoteaban el tomar de la cena. Cuando un niño, por ejemplo, estaba contándonos hoy Isaac, ¿verdad? Que en el desayuno, que Kía ahora quiere empezar orando. Tiene dos años y medio. Micaela, hoy Kía, ¿verdad? Y ella quiere empezar orando. Pepe, anteriormente Benjamín, ora y ella ora. Ahora dice que empezó orando con Nani, ¿verdad? Estaba orando por Florita, oró por Nani, oró por Abu, ¿verdad? Y así ella. Ahora, ¿cuándo Dios las escucha? ¿Cuándo tiene ella la percepción de que Dios existe? ¿Cuándo podrá ella entender que Jesucristo se hizo hombre, que Dios se hizo hombre y que vino como Jesucristo a ser el Mesías, que dio su vida? ¿Cuándo? O sea, yo creo que es mejor irles explicando, que no lo entiendan bien, el saber que cuando yo tomo el jugo de uva, en algunas iglesias le dan una uva a los niños, ¿verdad? No le dan el pan. Nosotros damos una uva. Damos una uva. Pero están haciendo más o menos lo mismo. O sea, es... Pero yo creo que no estamos pecando. Yo creo que tal vez no ellos no tengan el entendimiento completo. ¿Quién? ¿Verdad? O sea, ¿a qué edad? Pero yo creo que es un proceso que es importante que ellos vayan viviendo. Yo no tendría problema con que se la vean. Muchas iglesias lo hagan los niños también. Nosotros no tenemos restricciones específicas, pero sí recomendamos que tenga algunos añitos para que pueda discernir y entender y comprender. Pero muchos de los papás terminan dándole un asientito de la copa y un pedacito de... Y yo creo que esa es una responsabilidad que el papá asume en su casa. Correcto. ¿Verdad? Eso no le toca... ¿Qué puede ser lo malo? ¿Qué puede ser lo malo? No, no, no puede ser malo. ¿Cuál responsabilidad? Pero digo yo... Ni seriamente bueno tampoco. Cada caso es diferente. Yo no podría mirarlo. Empezar a... Y cada niño es diferente. Empezar a participar de las cosas de la liturgia, por eso se les lleva a la iglesia. Porque es para que cuando tienen el... Y el daño no les va a hacer, obviamente. O sea, malo no es. Jamás. No. Nada más para que también tenga paz por si acaso es que lo están haciendo. Bueno. Hablando del contexto, ahora que estamos mencionando lo de la cena del Señor o la santa cena, dice José de Venezuela, ¿cada cuánto tiempo se toma la cena según la Biblia? ¿Establece la Biblia como un parámetro de tiempo de cuánto se tiene que hacer? No, no. No hay en la Biblia ningún registro. Todos los días que quiera. No hay registro. Si se tomó en día de la Pascua, ¿verdad? Como institución y la Pascua era una vez al año, yo diría que al menos una vez al año. O sea, por principio nada más de analogía. Pero no por regulación. Pero no hay máximo. Por regulación. O sea, no dice la Biblia. Hay ejemplos en la historia que lo tomaron todas las veces que se reunían. Y eran todos los días, ¿verdad? Y hay otros que lo hacían cada dos meses, cada tres, cada grupo tiene una regularidad. ¿En las casas? En las casas que son iglesias, sí. Aquí hay una diferencia, digamos, entre las posiciones que estamos. Algunos de nuestro grupo, algunas iglesias, muchos creemos que podemos perfectamente celebrar la cena del Señor. ¿Y usted como papá lo puede hacer con su familia? En la casa, sí. Como papá lo podría... Yo lo hago. El hijo, lo puede hacer el hijo. Sí, también. ¿Verdad? En la casa. Mi esposa lo puede también. Solo acompañado, con los vecinos. Yo creo que... Y lo que pasa es que nos han llevado esta experiencia, que es un momento muy bonito, nos lo han llevado a que sea un evento una vez al mes, o el primer domingo del mes, o de alguna forma, pero yo... Con el contexto litúrgico de la... Yo creo que el Señor, lo que nos estaba diciendo es, cada vez que ustedes coman pan y tomen vino... Acuérdense. Acuérdense. Y anuncien. Acuérdense y anuncien. Cada vez, o sea, que debiera pasar de un evento esporádico a un evento cotidiano. Así lo veo yo, yo sé que el pastor... Qué bonito eso. Pero Juan Carlos sí lo ve diferente. Lo ve diferente. Yo lo veo como Pablo. Lo amo igual. No te puedo decir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. Además, quiero invitarte a que si te gustó este video, puedas comentar en la cajita de comentarios y poner de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!